Buenas tardes familia, buenas tardes pueblos romanos. Aquí tenemos al compañero Carlos Catillo, que fue de los perjudicados de la huracán Fiona, aquí en la romana, y me solicitó 20 planchas de zinc, y yo se las estoy consiguiendo aquí. Esto es cortesía de otro presidente, Lía Binadel, Guillermo Borenglanes y Tony Peñaguaba. Carlito, ahí tiene tu plancha de zinc, espero que le de buen gusto, y mándale un saludo ahí a Guillermo Borenglanes. Guillermo, muchísimas gracias al doctor Borenglanes y a los demás funcionarios de nuestro gobierno que están trabajando, y en especial a sus pocos. Próximo reino. ¿Y usted qué tiene que decir? Muchas gracias por todo. Y cuatro años más. Bueno, mi gente, así que hay que hacer, hay que funcionar, hay que trabajar para que nuestro presidente, Lía Binadel, sea presidente de nuevo. Así que ella lo sabe. Buenas tardes, pueblos de la romana. Está sonando en la red el problema con un zinc, un ciudadano ahí. Quiero que Juan Antonio Jardín se hable en Maclares. ¿Cuál es la situación? Buenas tardes, pueblos de la romana. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, la situación es la siguiente. El vecino mío, el cabrino mío, que me lo bautizó cuando ya era vino, el señor Carlito, está corriendo. Se me acercó a mí y me dijo, putón, quiero que pase por mi casa. ¿Qué es mi problema? Le fui a su casa, él me lleva para el patio. Y me dice, que él, tiene una casita que se le está mojando ahí, mira cómo es, mira cómo está, cómo está el, 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 los playbooks que está mojado. Yo le digo a él, eh, cuántas playencitos necesitas. Él me dice, yo, bueno, yo necesito, necesito, eh, doce playencitos. Yo le digo a él, yo te puedo dar seis, y después te doy las otras. Ahí, ahí. ¿Ya me entiendo? Yo te puedo dar seis, y después te doy las otras. Él me dice, no está bien, no hay ningún problema. ¿Qué te ha pasado? Le dije, no está bien, mañana te puedo pasar un pala. Vino como el señor que está ahí, que se hace dinero. Yo, como soy una persona que siempre estoy sarcásticamente hablando, tú sabes, relajando, le estoy entregando en este momento 20 plantas de señor Carlito. Yo le dije a él, ven a usted las otras planchas, eh, el miércoles, eso fue como, ven el miércoles, por el miércoles yo no tenía la plancha. No, usted quería que yo le diga a él, que se fue acá, ahí. Ven conmigo. Él quería que yo le diga esta plancha, sí. Por esa plancha, sí, yo la tengo ahí tan comprometida, porque yo tengo que te echar en la casa, Juan, ahí, en la 30 de marzo, número 16. Y le dije, yo no puedo hacer la plancha, Carlos, porque esa plancha ya tan comprometida. Y usted me dijo a mí, ah, no, pues si tú no me vas a dar esa plancha, no me vas a dar la, 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 eh, la doce plancha. Si tú no vas a dar la doce plancha, entonces, yo te voy a traer a la que tengo en la casa, yo no voy a poner nada. Y le dije, bueno, tú de que sabes, está listo. Y él vino y trajo las seis planchas, ahí hablo ahí. ¡Pam! La tiró y dijo lo que él quiso decir. ¿Qué sucede? Que a mí esa plancha no me la ha dado ni la gobernadora, ni el diputado, ni el senador me han dado esa plancha de sí. ¿Tú me entiendes? A mí, el síndico de Caleta, que él, Eduardo Metidiel, me ayudó con, con plancha de sí, y con madera para techar la casa de Juan. El gabinete social, el gabinete social de la presidencia, que dirige nuestro presidente Luis Abinader, Tony Pellaguaba y el doctor Morinlan, me trajeron un cheque de cien mil pesos, ponle a la etapa de cien mil pesos para que vean, para comprar materiales para la casa de Juan. Lo tengo aquí, todavía no, todavía no he podido comprar los materiales, de la casa de Juan. ¿Por qué? Porque, ese cheque era talo, en Teresito, los cien mil pesos en Teresito, no lo puedo gastar por parte, y como la ventana, no, todavía no la han hecho, la terminación, para coger la medida, todavía yo no he podido ir a gastar, ese cheque, está ahí material, para la casa de Juan. Parte de esos cien que están ahí, lo compré yo con mi dinero, con mi dinero, para ayudar a la gente del barrio, ¿me entiendes? Parte de ese cien yo se lo he dado, a Ticuarepa, a Pedrín, a, a mi neño, una señora de ahí, ¿quién más? Le he dado una cuenta de más, ahora mismo, a la mamá de Kiko, le he dado yo, de esos cien que están ahí, que lo compré yo con mi dinero, ¿Usted me entiende? Pero ese señor, ha querido venir, ha querido venir, ha querido que se me dañe a mí, diciendo como que yo, dije que me estoy robando los cien, que me estoy robando ahí, Carlito, esos cien son míos, esos cien lo compré yo con mi cuarto, ¿no entiendes? Y yo lo que te estaba haciendo, era que era un favor, para tú poderte decir por ahí, dije que yo, dije que, que yo te, y que como que yo me estoy robando cien, ese cien lo compré yo con mi cuarto, Carlito, mira con mi cuarto, ¿Usted oíste? Y mira, ¿Usted sabe por qué a mí me dan ese cheque? Porque tienen confianza en mí, porque yo no tengo necesidad, de robarme una plancha de cien, ¿Usted oíste? Padrino mío, que tú fuiste que me bautizaste, cuando yo estaba chiquito, con mi mamá y mi papá, no haga eso manito, que yo, no tengo necesidad de robar cien, ¿Ok? Así que, está aclarado el caso, si ustedes creen que yo, eh, estoy cogiéndome cien, pregúntale aquí, la autoridad de la romana, a ver si me han dado cien a mi madera, pregúntele, esa madera que está ahí, esa madera que está ahí, no se le ha puesto, porque la casa de Juan, tú me entiendes, son de catorce el año, y esas maderas son de diez o de doce, que no alcanzan, ¿Ustedes me están oyendo? Así que, ¿Con un costón? No, porque yo no tengo necesidad de robar, pedir que sea otro planchecín, y que no sea planchecín, ni nada de esa cosa, ya sigue, si ustedes quieren creer, ustedes me creen, o si no, ya, eso son cosas ahí, ¿Ustedes me han dado? ¿Ustedes me han dado?